¡Yajá! ¡Oh, yeah! ¡Mario, regresaste! ¡Bienvenido y estás en una pieza! ¡Oh! ¡La pe-pe-pe-princesa! Estoy de vuelta, con Mario y otros maravillosos nuevos amigos que me salvaron la vida. ¡Vamos a ver al canciller! Te seguimos. Vamos, Mario, no debemos retrasarnos, el canciller nos espera. ¡Chichñol! ¡Vámonos! ¡Oh, otra puerta! ¡Canciller! ¡La princesa ha vuelto! ¡Ay, es un alivio que haya acabado esta pesadilla! ¡Ay, tenía los nervios de punta! Sé que todos estaban muy preocupados, pero estoy bien. Puedo cuidar de mí misma. Con un poco de ayuda de Mario, claro. ¡Ay, sí! ¡Yo soy la verdadera tera tonta! ¡Bueno! ¡No nos queremos que en la puerta! Mario, espero que sepas lo mucho que agradecemos lo que has hecho. Pero, tengo que preguntar. ¿Cómo puedes confiar en Bowser? ¿Confiar? ¿En Bowser? ¿De qué estás hablando? Mario, ¿qué hace aquí? ¿Qué está ocurriendo? Pues es que, oye, pues cálmense, a ver. ¡Canciller! Por favor, escuchen, cálmense. Mario tiene la situación bajo control. Ah, sí, sí, sí. Ya veo, ya veo, por supuesto. Bowser, quizá deberías contarnos tu versión de los hechos. ¿A qué te referías exactamente cuando dijiste que tenías cosas más importantes? No, 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 no puedo contarles la verdad. Si se supiera, mi reputación terminaría en las cloacas o en las tuberías del entrenaje. No, yo, 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 yo. No te preocupes, Bowser, todo va a estar bien. Puedo empezar yo a contar la historia y si olvido algo, me dicen. ¿Vale? La princesa, Bowser y Mario salieron volando en direcciones diferentes tras la gran explosión. Una cosa enorme se abrió paso a través de la vía estelar y encima de donde vive Bowser y... Y luego... ¡Bum! ¡Cayó directamente sobre el castillo de Bowser! ¡Era una espada gigante! Ahora el castillo de Bowser está ocupado por unos monstruos que sirven a un tipo llamado Fraguo. Me zancaron ahí. Me zancaron de mi propio... Este... Bueno, yo estaba de vacaciones, por supuesto. ¡Ah, no, no! Pero bueno, ¿cómo se atreven? De todos modos, ya casi tenía llegado a un plan para volver por mi territorio cuando... Mario vino a mí y me suplicó de rodillas que le permitiera unirse a mi ejército. No, 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 no. ¿De qué estás hablando? Más que nada, por lástima, le permití que se nos uniera. Fue patético. No, pero eso no es cierto. Está haciéndole la jalada a este baboso. Ya saben cómo es. No te preocupes, Mario. Sabemos que Bowser está exagerando. Condenada tortuga. Y tú, Malou, ¿por qué acompañas a Mario? Mario me está ayudando a encontrar mi verdadero hogar y a mis papás. Por eso viajamos juntos. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué cosa más tremenda, espantosa, horrible. Espero que no tardes en encontrar a tus padres. Muchas gracias. Y Geno, ¿verdad? ¿Cómo es que Mario y tú...? La vía estelar fue destruida y vine a arreglarla. Mario me está ayudando a buscar las estrellas fragmento que necesito para reconstruirla. ¿Estrellas fragmento? La vía estelar hace que los deseos se vuelvan realidad. Si no encontramos las estrellas fragmento y arreglamos la vía estelar, podemos irnos despidiendo de todos nuestros sueños. ¿Qué? ¡Qué cosa más tremenda, espantosa, horrible! ¿Verdad? Eh... Así es. Supongamos que Bowser te raptara. Sin la intervención de la vía estelar, lo más probable es que nunca te rescataran. Oye, pues eso no suena tan mal. Quizá deberíamos olvidarnos en las dichosas estrellas esas. Claro, Bowser. En ese caso, vete despidiendo de tu castillito. ¿Qué? ¿Quieres a rubia? Veamos. Si Mario no encuentra las estrellas, Peach será mía. Pero no recuperaré mi castillo si Mario no va con ellas. O sea, si quiero recuperarlo, necesitamos las dichosas estrellas. Pero... Ay, no entiendo. Dos más tres es dos. A ver, explíquemelo desde el principio. Como si tuviera cinco años de vida, por favor. Ay, ignórenlo, por favor. No creo que pudiera soportar vivir en un mundo sin deseos y de por sí no sabe ni resolver el chavo. Debemos ir ahora mismo en busca de las estrellas Fragmento. ¡Alteza! No puedes hablar en serio. No estás pensando en unirte a ellos, ¿verdad? Es una locura. ¡Eres una princesa! ¿Qué dirá la gente? A mí ni me importa el qué dirán. Como están las cosas ahora mismo, parece que no hay esperanzas. Estoy agotada. Me retiraré a mis aposentos a descansar un rato. Mario, Mallow, Geno y también tú, Bowser. ¡Buena suerte! Gracias, gracias. Ay, sí, soy... Ay, bien. No sé qué se acaban de decir, pero... ¡Chao! ¡Muy bien! Gracias a Mario, la princesa ha vuelto. Decreto que en lo sucesivo, este día se ha conmemorado como... ¡Un momento! Según lo que han dicho, ¿es posible que se trae al Fraguose a quien atacó nuestro castillo? Me temo que no hay nada que celebrar. Es más, Mario, debemos pedirte que nos hagas un nuevo favor. ¡Hazlo por nosotros, te lo ruego! ¡Derrota a Fraguo! Solo así podremos volver a vivir en paz. ¡Chichñole! La princesa Pichu está sana y salva, pero decidió permanecer en el castillo. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Super Mario RPG, cortesía de nuestros amigos de Nintendo Latinoamérica. Muchas gracias por este increíble regalo. Es un juego que esperé más de 20 años para poder jugar. Y también casi 20 años para poder traer al canal. Así que continuamos con esto. Vamos a ver qué es lo que procede ahora que Pichu se fue a descansar. Y pues, salgamos del castillo. Cuando salimos del castillo, alguien nos habló. Nos dijo, ¡Mario! ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¡Allá arriba! ¡Mario! ¡Espérenme, por favor! ¡Me voy a aventar! Jeje, no la vieron venir, ¿verdad? ¿Me acerco a hablar contigo o qué procede? Por favor, Mario, llévame contigo. No lo sé, es muy peligroso. No te preocupes, cuento con la ayuda de la abuela. Nadie sabrá que nunca dejé el castillo. ¡Vayamos en busca de las estrellas! Pero, ¿por dónde podemos empezar? No tengo ni la más remota idea. ¿Y ustedes? Yo tampoco tengo idea. ¡Mario, en estos momentos como este! Estoy pensando... ¿Qué hacemos? Deberíamos preguntarle al abuelo. Seguro que lo sabrá. Me gusta ese plan. Muy bien, ¡vamos! ¿Y a mí me van a dar un besito o qué procede? Bowser, no empieces o te vamos a sacar. Ay, está bien. Quiero ser el protagonista tantito. ¡Justo lo que pensaba! ¡La princesa vuelve a unirse al grupo! Ahora todos somos uno mismo. ¡Wow! Bien, pues ha llegado el momento de partir. Bien, pues ya salimos al mapeito. Vámonos aquí a nuestro próximo misión. Estanque, Renacuaju. Estanque, Renacuaju. Hemos llegado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, es por aquí. ¿Hola? ¿Alguien me puede atender? ¡Oigan! No, no me van a atender, mugurosos. Entonces, ¿a dónde voy ahora? Qué buena rolita. ¿Vaya melodía? ¿Qué dice? Toca las notas saltando sobre los Renacuajos. ¡Oigamos tu melodía! Eh... Este es... Ok. No entiendo qué está pasando aquí. ¿Tú compusiste esa obra? Eh... Sí, fui yo. Se parece un poco a la melodía que tengo en mente. Hmm... Soy Tordofsky, el compositor. Estoy intentando crear mi próxima obra maestra, pero estoy bloqueado. ¿Te gustaría que te dé una lección de música? Eh... Sí, claro. Para empezar, veamos la escala de notas. Ves esas cinco líneas. Ajá. Entre la segunda y la tercera, empezando por arriba, está Do. Si subes desde Do, tienes Re y Mi. Y si bajas es Do y tienes la Si y la Sol, la Fa. La neta, no estoy entendiendo, carnal. Deja, volé a chucar tu vida. Ok. Estoy casi seguro que tengo que hacer la canción de... Si no me equivoco, la canción que estamos escuchando es la canción de Estrellita. ¿Dónde estás? Según yo. Ajá. Así. Bien. Así. Creo que ya lo voy a lograr. A ver, vamos a ver. Ahí está, creo que se logró. ¡Ah, Jesuit! Es la melodía que estaba buscando. Gracias por inspirarme. Por favor, acepta esto como muestra de mi gratitud. Obtienes tarjeta alto. Si vuelvo, necesitas ayuda con algún día de visión. Várate, busque acá y ponga aquí. ¡Hasta entonces, amigo! ¡Oh, la, la, oh, la, la! Estoy muy confundido con lo que acaba de pasar. ¿Qué rayos es una tarjeta alto? Alguien que me explique, por favor, qué significa eso. Una hora después. Bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ir seguramente todo, 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 todo. Ahí está, mira, ya se abrió esa sección de por allá. ¡Listo! Llegamos ahora a la colina estelar. ¡Oh, my God! ¿Qué es ese barco pirata que está hundido ahí con un tentáculo? ¿Irá a entrar ahí? ¡Qué miedo! ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Qué bonito está este lugar! Parecen trozos de estrella de Super Mario Galaxy. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Examinar! ¡Wow! ¿Pero qué? ¿Se abrió la puerta? Anupsialia. ¡Habla con la flor para que se abra la puerta estrella! ¿Y esto? ¡A la colina estelar! O sea, ¿abrí dos caminos diferentes? A ver, ¿qué pasa si me meto aquí? Pero, ¿dónde estoy? ¿A dónde vine a parar? ¿Pero qué? Este está un poco extraño. A ver, vamos a entrar otra vez. ¿Cómo? ¿Por qué dos caminos así de peculiares? No lo comprendo, pero... Está bien. Vámonos. ¡Ah! ¡Genial! Esta es la colina estelar. Aquí caen los deseos que se hacen realidad en la vía estelar. Sin embargo, algunos deseos que aún no se han cumplido también han caído aquí desde que Fraguo destruyó la vía estelar. Rani Sapio comentó que había una estrella fragmento en esta colina. Veamos si somos capaces de encontrarla. Cool. ¿Y esa habla? ¡Oh, my God! ¿Y qué? Y quiero comer jalea de grillo. ¿Las estrellas hablan aquí? ¡Wow! Esto es una locura. A ver, ¿tú hablas? Ah, tú no hablas. ¿Y si hablo con esa flor? ¡Oh, my God! ¡Es un hombre topo! ¿Pero qué? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí, enemigos? ¿Rodente? Ok. Parecen de juguete. ¡Ay! ¡Oh, ma! Lo destronea al compadre. Medidor ha aumentado. Vamos a bausar este turno, carnal. ¡No! ¡Bausa! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? ¡No! Desgraciados. Es hora de que conozcan el verdadero poder de Pitch. Pitches, 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 Pitches. ¡Ojo! Cachetadón. ¿Qué? ¡Oh! ¿Cómo te lo pones, mister? ¿Cómo te lo pones? ¿Cómo te lo pones? ¡Tome eso! Aún estoy confundido con lo que hace esta Pitch, pero... Cool. ¿Y esa iguana hace algo? ¿O qué? Ah, mira, aquí hay otro de los que hablan. Hola, bro. ¿Cómo estás? ¿Tú? ¿Tú bien? ¿Sí? ¿No vas a decir nada? Ah. Espero que mis bebés sean muy lindos. ¿Tu bebé? ¿Qué? Pero... Bueno, ¿quién sabe cómo funciona esto? A ver tú. Quisiera formar una familia. Todos queremos hacerlo, hermanita. Todos queremos. En fin, la hipotenusa. A ver, ¿y esto qué causó? ¡Oh! ¿Pero qué es eso? Un ladrón. ¡Ladrón! ¡Ey! ¡Regresa aquí, ladrón! Agárralo. ¡Oh, no! Esa iguana, ¿qué? ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¿Lethal Mammoth? ¿Qué nombre tan original? Técnica triple. Arcoiris sanador. El poder del arcoiris sana a todo el grupo. Incluso puede revivir a los caídos. No creo que esa sea mi mejor combinación ahorita. ¿No puedo cambiar de personaje? Bueno, está bien. A ver, tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. A ver. Listo. ¡Golpazo! Vamos a cambiar a Peach por... ¿No puedo ver la estrella? ¿Espermente golpear con la fuerza a un enemigo? ¡Rayos! No debía haber hecho eso. Técnica triple. Ataque cósmico contra este carnal. ¡Let's go! ¡Equipo supremo! ¡Let's go! 266. ¡Funcionó! Espero que no haya sido demasiado desperdicio de poderes. ¡Ah! Mugrihuana cobarde. ¡Sí! ¡Mario subió de nivel! ¡Es hora de bailar una cumbia! ¡Oh, my God! También Peach baila bien linda. ¡Qué bonito! ¡Mario subió de nivel a nivel 13! Nuestro ataque ha incrementado mucho. ¿Qué nos llevaremos? ¿Qué nos llevaremos? ¿A dónde vamos a parar? ¿Le subimos la vida a Mariano Sorio? ¿O no? Vamos a subir el ataque. ¡Let's go! ¡Muy bien, equipo! Vamos excelentísimo. ¿Dónde está ese muguroso ladrón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, ladroncito? ¿Dónde estás, hermano? ¡Qué mala onda que la llave ya no me dejó pasar! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ok. ¿Y tú también hablas? Me gustaría no ser tan debilucho. ¡Oh! ¡Este es privado! ¿Quién te crees que eres para ir por ahí espiando deseos ajenos? ¡Ay! ¡Vamos, Mario! Tenemos que continuar la búsqueda de las estrellas fragmento. ¡Todo el mundo cuenta con nosotros! ¡Debemos darnos prisa! Déjame espiar a gusto, carnal. ¡Ay! Lamento haberme puesto así. Es que mi deseo me da un poco de vergüenza. Ok. ¿Cuál será su deseo de ese brother? ¿Dónde estará ese mugre ladrón? ¡Ay, ay! ¡Estás muguroso! ¡Órale, hijo de tu madre! Salteador es un enemigo difícil. Ok. ¡Preparemos un rayo genocida! ¡Cuchao! ¡Oh, sí! ¡170! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡46 de... ¡Ah! Pero, ¿qué está ocurriendo aquí, señoras y señoras? ¡Que viva la intensidad de Super Mario RPG! Esto se está hiper mega saliendo de control. ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! ¡Auch! Y el topo ese, ¿qué va a ser? ¡Oh, qué va a ser! ¿Qué va a ser? ¡Ah! ¡Ah! ¡No más! Están destruyendo a Geno. ¡Va a rayo Geno! ¡Genocida! ¡Pum! ¡Super Kamehameha! ¡Sí! ¡Moneda rana! ¡Uy! ¡Bien hecho Geno! ¡Bien por detener ese golpe! ¡Eso! ¡Papantla! ¡Tus hijos vuelan! ¡Eh, je, 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 je! ¡Cayó! ¡Uy! ¡Este canal! ¿Qué está pasando? ¡Ah, Joku! ¡Uf! ¡Me protegí bien! ¡Oh! ¡What the cow! ¡Ahí es para hoy, dude! ¡What! ¡Ok! ¡Eso fue muy raro! En fin. ¡Adiós! ¡Qué extraña pelea! ¡Qué extraña pelea! ¡Victoria! ¡Puntos conseguidos! ¡Y alguien subió de nivel! ¡Malo! ¡Subió a nivel 13! ¡Bailen! 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 ¡Oh yeah! Muy bien. A Malo, como ya me lo han dicho varias veces, sigamos amplificando su poder mágico, que esa es como su mejor ventaja de este compadre, la cual la vamos a tomar. Ya quedaron despachados. Vamos por esta ranita. ¡Vamos! ¡Bailen! Y ahora está Peach Subió al nivel 10 Bailen Bailen Oigan eso si no les he preguntado Ustedes chicos Que creen que sea lo mejor De subirle a Peach Wow la vida sube bien recio Yo creo que si vamos a subirle la vida Porque al final ella es curandera Ahorita vamos a subirle la vida Y a ver como vamos A ver y este que dice Ah creo que este ya lo había visto A ver buscamos más por aquí Ah mira aquí hay otra Ladrón 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 Eso te tengo Un Cocoon otra vez Ay 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 Sinvergüenzas Quieren jugar así Rayo genocida No me importa sobre quien Echalo carnal Tu chao Muerte instantánea Lel Oh no Uf 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 No Cobarde no huyas Bueno al menos Mario se levantó Tuvimos moneditas Geno ya casi sube de nivel Hoy se come mi gente A ver tu que o que pequeña Estrellita Vas a hablar o que Ah Quiero ser el mejor Casatesoros del mundo Mejor que nadie más Ok Cool Me da gusto por ti Espero que lo cumplas Quien quiera que lo haya deseado Otra de estas Otro de estos ladrones A ver Que tranza con estos Hijos de su madre Bueno ya que mis personajes Se la están viendo Ya difícil O sea no manches Mario ya tiene nada de vida Vamos a recuperarle El champiñón medio Voy a darle a Mario Uno así Otro así Ah pues nada más es Mario A quien De quien le tenemos que preocuparnos Por subir Entonces está súper bien Bien sigamos con El camino estelar Tocando las Flores De trozos de estrés Ajá Ven acá Ah muguroso Se me escapó Ey topo Enfréntame Ah no También se me escapó Estos enemigos son más Tercos de lo que imaginé Ajá Topo Yo te elijo Ah no más Está bien chafa esta pelea Otra transición por favor A ver aquí hay otra estrellita Que está pidiendo un deseo Si pudiera dar Con la melodía perfecta Ah ese es el que El de la Los ranacuajos Que estuvimos componiendo música Antes de venir aquí con él A ver este de aquí Desearía ser Le de gran ayuda Mario Mi hermano mayor Oh Luigi Que chido A ver este Ya lo hicimos A ver esta estrellita Que nos puede decir Hello Quisiera correr más rápido Se referirá a Sonic Oh my gosh Oh my gosh Es esta cosa Y esta rosa Ven con papá Nueva Maxi estrella Ya solo te faltan tres Así que una estrella fragmento Si cayó aquí ¿A dónde nos dirigiremos ahora? Me parece que más adelante Hay un lugar llamado Villacosta He oído que es un destino turístico Bastante concurrido De los veracruzanos Así que los habitantes Podrían saber algo Vayamos a investigar Ok Villacuapa será Has llegado muy lejos Pero la aventura No ha terminado Hay tres estrellas Fragmento más ¿Podrás conseguirlas? Mientras tanto Esta historia Continuará Genial Conseguimos una nueva Super estrella Que siempre se me va Como se llaman las estrellas Es que son super estrellas Maxi estrellas Mini estrellas Estrellas de plata Blablabla Las monas moradas Son tantas formas De conseguir estrellas Ya en el universo de Mario Que me hago bolas Pero si les gustó este episodio Acompáñenme en el próximo episodio Donde vamos a ir a Villacuapa Donde todos los veracruzanos Fancies Van con estilo Si te gustó Like Comenta Suscríbete Mis redes sociales Están aquí abajito Mi segundo canal También está ahí abajito Donde hago streams Lunes, jueves y viernes Te veo en el próximo episodio Gracias por acompañarme Y en caso de no volverte a ver En todo el día Buenos días, buenas tardes Y muy buenas noches